Queremos tomar contacto con Fernando Alarcón, uno de los grandes amigos también de Eduardo Ravani. Fernando, si se puede decir buenos días, mandarte nuestras condolencias por la partida de tu gran amigo. Sabemos que estás muy afectado y cómo no. Mira, me decí muy golpeado porque una noticia me llegó muy temprano y la verdad es que no había nada que hacer. Estaba muy destrozado. Toda una vida, imagínate, desde la época de estudiantes de preparatoria, cuartos años de preparatoria en el Liceo Manuel Barros Burgos, hasta sus tías, nos conocíamos más de 65 años más o menos de amistad. Y influye mucho en la vida porque lo consideraba un hermano, un amigo realmente inseparable. Y en todos los proyectos que elaboramos estaba incorporado él y en los de él, y en los míos estaba incorporado en los míos, en los de él, y en los de él, en mis proyectos también. Así que nos unía una amistad muy grande y creo que nos ha dejado un personero muy importante de la televisión chilena. Fernando, gusto saludarte, Eduardo Fuentes acá. Te mando un abrazo, Fernando. Fernando, sabes que te queremos y respetamos mucho. Gracias por aceptar nuestro llamado en este día triste. Estamos comentando lo de Eduardo Rabanne y estamos comentando también el fallecimiento de Alipio Vera. Sí, pues lo conocemos también mucho durante nuestra permanencia en Televisión Nacional. Hace tantos años, cuando estaban los árboles de Televisión Nacional recién surgiendo, Alipio Vera fue un factor fundamental en el periodismo también. Exactamente, eso es lo que hemos estado recordando, está Santiago Pavlovich también con nosotros, hablando de esa historia. Volviendo a lo de Eduardo, considerando la amistad, la hermandad que tenían los proyectos, los que participaron como fundadores de este canal, ¿cómo crees tú que debería el mundo de las artes audiovisuales recordar a Eduardo Rabanne? Recordarlo como uno de los pioneros, realmente. Un tipo muy incesante en su trabajo por proyectar una televisión que nos hiciera lucirnos en América Latina y en el mundo. Y eso en el fondo yo creo que lo logró en gran parte. Junto a todos esos personeros, ya que me nombra Santiago Pavlovich, de la época del surgimiento de lo que fue Televisión Nacional, con Pedro Carcuro, Alipio Vera, Santiago Pavlovich, Eduardo Rabanne, Rodolfo Tosto, Enrique Motto, Gonzalo Bertrán. Tanta gente que participó en esa época tan maravillosa en la televisión chilena. Bueno, estamos mostrando justo unas imágenes del inicio de TVN, las que tú estás viendo, donde está Eduardo Rabanne, donde terminan también este tiro de cámara contigo. Precisamente tú lo que decías, lo comentábamos en las memorias de Eduardo Rabanne, y que él precisamente quería ser recordado como uno de los pioneros de la televisión chilena, pero también de la televisión pública. ¿Qué importancia tenía para Eduardo Rabanne y la televisión pública? Bueno, fundamentalmente, para lo que nació la televisión, recuerden que los pilares de la televisión en la antigua televisión chilena eran informar, educar y entretener. Y nosotros agregamos la de integrar en la televisión nacional, porque había que integrar a todo el país en una red troncada de televisión. Y eso era súper importante porque se hizo como una medida geopolítica para neutralizar la penetración de la televisión extranjera. Por un lado, evitar el centralismo que había en Santiago, en Chile, en ese momento, que todo el mundo se quería venir a Santiago a vivir. Y la razón tan fundamental de la creación de la televisión nacional también fue ayudar a la reforma educacional de la época, vale decir, crear los colegios regionales y buscar la idea de que los estudiantes de provincia no vinieran a Santiago, sino que estuvieran en sus propios lugares de vivencia. Entonces, es una ambición muy grande y que creo que se llevó a cabo, en el fondo, exitosamente. Claro, ahí Santiago Pablo, tanto que hablar también en ese sentido tú, porque eres parte de este grupo, uno de los pioneros que tanto le importó la televisión pública, que lo hablábamos también, que el litio lo compartía. Sí, yo recuerdo a Alberto y a Fernando también como eje, ellos realmente, antes de Televisión Nacional, ellos ya estaban produciendo, estaban pensando en la televisión pública. Prácticamente la Televisión Nacional comenzó con este par de talentos. Ellos estudiaron periodismo también, pero el periodismo, digamos, no los convocó tanto como el humor y la creación en televisión, ya porque Eduardo no solamente fue parte de un equipo humorístico, sino que creó y participó y dirigió programas de televisión, como el mismo, si no me equivoco, el Festival de Viña, y en otros en los cuales él tuvo una acción muy significativa, muy importante. Y esta idea de crear y de integrar que menciona Fernando, para nosotros era como un leitmotiv, una cosa importante que se estaba generando en Chile. Yo hasta ahora lo pienso, pese a que podamos tener más o menos rating, que la Televisión Nacional es un patrimonio de los chilenos, digamos. Cuando hay empresas transnacionales, otras empresas nacionales que no se sabe a quién pertenecen, tener la Televisión Nacional y que te tiene que dar garantías de pluralismo, a mí me parece fundamental. En otras partes, la Televisión Nacional es una simple herramienta del partido o del gobierno. Y en este caso, en Televisión Nacional, desde la restauración, desde el restablecimiento de la democracia, la Televisión Nacional yo creo que ha sido fundamental y funcional a la construcción de una democracia real, pluralista y que sea respetada por todo y que respete a todas las tendencias. Así que para mí eso es fundamental. Y de alguna manera, los periodistas que han pasado por este canal han sido parte de este periodismo más decente. y en el humor, bueno, ellos también fueron muy creadores, o sea, un programa como es, que nació en los años 80, como el nuestro, que también nació en los años 80, y que en este momento vamos a cumplir 40 años siendo el programa más antiguo de la televisión chilena, bueno, está indicando la potencialidad y la posibilidad que tiene una televisión pública que se maneja con competencia. Probablemente no ha sido siempre así, pero lo importante es obtener equipos de dirección que puedan jugar competitivamente en este medio. Y a propósito de lo que dice Santiago, Fernando, te saluda Felipe Vidal del Estudio, buenos días a todos. Hola, Felipe. Te mando un abrazo. Lo que significó el Happening con Ja respecto a que no solo era un programa de humor, porque además hay que recordar que era en una época bien compleja. De repente a las nuevas generaciones programas humorísticos, los stand-uperos, hay plataformas y hay una diversidad de programas y donde existe cierta libertad editorial, pero estamos hablando del año 78 cuando parte el Happening con Ja en la dictadura. Entonces, bueno, eso también me imagino Fernando lo fue forjando como equipo, como amigos con Eduardo, porque no solamente estaba el talento, sino que también era una lucha permanente respecto a un régimen dictatorial. Exactamente. Y la risa para nosotros era un factor al que alivianaba un poco el sentir de la gente en esa época. Por eso integramos a Jorge Pedrero, que era un gran compositor, un gran creativo también, y a Maite y a Gloria, que para nosotros cumplían las condiciones exactas que necesitaban para un programa humorístico donde había que cantar, bailar, hacer comedia y tocar tópicos que, tal como tú señalas, estaban limitados a ciertas condiciones también, a ciertas condiciones de la época. y por eso que yo creo que el programa logró un éxito porque se juzgaron las piezas claves para tener un programa humor de primer nivel que tiene la primera sintonía nacional de estar en las redes sociales con 85 puntos de rating de la época. Otra medición, claro, por supuesto, pero muy importante por lo demás. Muchas gracias Fernando por conversar con nosotros. Lo decía también en el programa